Resumen de Miedo como ya hemos dicho, Miedo es la tercera parte de la trilogía de esta novela juvenil que ha tenido mucho éxito. La historia comienza con la autora reflexionando sobre todos los miedos de los personajes, incluyendo el miedo a ser reemplazados, al tiempo que sigue dibujando la vida del personaje principal, Eric. Eric, por su parte, es reflejado como un chico que aunque ahora ya está completamente alejado de las malas influencias de su barrio, debe experimentar el lado más oscuro de la sociedad. Una sociedad que demuestra su prepotencia y egoísmo hacia los demás. La autora nos cuenta como todo esto es parte de la vida de Eric, y sin embargo, él se mantiene con los pies sobre la tierra, sin olvidar de dónde viene y hacia dónde se dirige. En Miedo resumen, Eric sigue con la firme convicción de hacer justicia por el asesinato de su primo. Al mismo tiempo, Eric también quiere hacer todo lo posible por eliminar todas las mafias que mantienen un control total sobre su barrio. Como resultado de todo esto, Eric se ve envuelto en una trama policial en la que no solamente estará en juego su vida, sino también la de sus seres queridos. Por otro lado, su relación con Hugo no sólo se mantiene, sino que se vuelve mucho más fuerte y cercana. De hecho, la autora nos presenta una imagen de Hugo mucho más emocional, hablando sobre su pasado y su presente. También habla sobre la forma en la que Hugo logra superar el cambio tan radical que ha experimentado. La novela explora un cúmulo de emociones que van más allá del miedo, ofreciendo una historia de compañerismo, solidaridad, y apoyo mutuo.